El racismo crea fuertes desigualdades. Cada país tiene una forma de racismo que le es propia. La diferencia entre unas y otras maneras tiene que ver con la historia de cada nación. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el racismo es uno de los sistemas estructurales de opresión inserto en los poros de la sociedad, difícil de erradicar y que crea fuertes desigualdades e inequidades. Este fenómeno sistémico está basado en la idea y en la creencia de que los seres humanos estamos divididos en razas y que cada persona pertenece a una de ellas. Sobre esta idea se cimentan prejuicios y estereotipos racistas y se construyen prácticas racistas. Soy Cintia López, yo Influyo.